Ah bueno, y lo que es también, bueno, no sé si un insulto o algo parecido, es el nuevo megaproyecto del Paris Saint Germain, que claro, como digo, como aquí esta gente dispara con fuego ajeno, pues pueden hacer básicamente lo que les dé la gana, porque no sé si lo he compartido el tuit. Bueno, resulta del Paris Saint Germain, ayer al que la IFI confirmaba que efectivamente el Paris Saint Germain se quiere largar de su estadio, ¿vale? Se quiere ir a otro sitio, no, no lo he compartido. Ah sí, sí, aquí. Bueno, se quieren marchar, ¿vale? Se quieren marchar a otro estadio, tal y igual, claro. Esto les va a costar un pastizal, porque encima ya se habían gastado, me parece que dijo que 60 o 70 millones, 70 millones en el estadio de París, en el actual, pero que les están empujando a marcharse y que lógicamente van a tener que comprar un estadio nuevo y hacerlo todo desde cero. Bueno, claro, esto es una burrada, esto es una burrada de dinero, o sea, esto es un dineral, ¿vale? Un auténtico dineral. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a tener que ver cómo una vez más los jeques hacen lo que les sale del ego, básicamente porque tienen recursos infinitos para hacerlo. Y tú te lo comes, ¿vale? Y tú te lo comes y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, de verdad, en este sentido, para mí creo que es absolutamente triste, lamentable, incomprensible. De verdad que no puedo entender cómo puede estar esta situación así. O sea, cómo nadie ha hecho nada. Luego, claro, pide la Unión Europea que luchemos contra la corrupción de la FIFA. No, hombre, pero si es que tú la has creado. Tú has creado, tú has posibilitado. Y si no sentencias contra ellos, ahora en diciembre, a favor de la Superliga, por lo menos diciendo que son un monopolio, ¿quién va a luchar contra ellos? Nadie puede hacer nada. Ellos están súper establecidos. Tienen tentáculos por todas partes. ¿Tú qué vas a hacer? Como país, como nación, como club, como... No puedes hacer nada. No puedes. O sea, no puedes. Y, lógicamente, la Liga calla porque la Liga es una organización exactamente igual. Es como una réplica, pero a nivel nacional. O sea, exactamente lo mismo. ¿Me entendéis? Así que, ¿qué quieren que hagamos? No podemos hacer nada. No podemos hacer absolutamente nada. Pero, bueno, ellos hablan lo que quieren y lo que les apetece y lo que les dé la gana.